Una cita contigo tenía el profeta En el monte oré Espero en una cueva impacientemente Que viniera a estar él Un gran celo sentía al ver que su pueblo No te amaba ¿Qué voy a hacer? Pensaba él ¿Qué voy a hacer? Se escuchó un viento recio que rompía las peñas Pero no eras tú Luego un terremoto que estremeció el monte Y tampoco eras tú Después de esto un fuego que quemaba todo Y tú no estabas ¿Dónde estarás, Señor Jehová? ¿Dónde estarás? En el silbo apacible Llegaste, llegaste Cuando en todo aquel monte Reino La quietud No fue en el viento recio Tampoco en el fuego Ni en el terremoto Fue en el silbo apacible que llegaste En el silbo apacible llegaste, llegaste Cuando en todo aquel monte reinó la quietud No fue en el viento racio tampoco en el fuego Ni en el terremoto, no en el silbo apacible que llegaste Tú El profeta te cuenta sus preocupaciones Y lo escuchaste tú, quitando de su vida el miedo y la angustia Le diste la quietud porque en todo aquel monte el silbo apacible Reinaba cuando llegaste tú, Señor Cuando llegaste tú En el silbo apacible llegaste, llegaste Cuando en todo aquel monte reinó la quietud Tú No fue en el viento racio tampoco en el fuego Ni en el terremoto Tú en el silbo apacible que llegaste Tú En el silbo apacible llegaste, llegaste Cuando en el silbo apacible que llegaste Tú 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 En el silbo apacible llegaste, llegaste En el silbo apacible que llegaste, llegaste Cuando en todo aquel monte reinó la quietud No fue en el silbo apacible que llegaste Tú 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 U Tod Tú Gracias por ver el video.